Estamos aquí para presentar un proyecto impulsado desde la Dirección General de Interior. Es la primera vez que vamos a trabajar en esta línea y se trata de iniciar un proyecto de colaboración con los ayuntamientos de Navarra en formato de mesa de trabajo con el fin de analizar y reforzar la seguridad en los festejos taurinos. En los próximos meses vamos a desarrollar varias reuniones de participación y trabajo común, un trabajo en conjunto y participativo que lo que queremos es analizar y diagnosticar tanto el Gobierno de Navarra como los ayuntamientos, de manera que trabajemos activamente para mejorar y reforzar la seguridad en los espectáculos taurinos populares que se celebren en Navarra. Estará conmigo en este proyecto todo el equipo de la Dirección General de Interior. Estará Policía Foral con su jefe al frente, la Brigada de Juegos y Espectáculos, régimen jurídico, la directora de régimen jurídico. También estará Políticas de Seguridad, Bomberos y Protección Civil, porque entendemos que tiene implicación en todos los ámbitos de la seguridad. A través de la Federación de Municipios y Consejos de Navarra, se ha convocado a los ayuntamientos de Pamplona, Marcilla, Puente de la Reina, Gares, Cáseda, Peralta, Lodosa, Arguedas, Falces, Sangüesa, Buñuelta, Falla y Cortés, sin perjuicio de que sea un foro abierto a todos los ayuntamientos que quieran participar. Las líneas de colaboración y las mejoras en las vías de comunicación de la incidencia son los puntos en los que más activamente queremos trabajar. Queremos buscar dotar de mayor seguridad a estos festejos taurinos populares, tanto en el público casista los mismos como en las personas que se encuentran en la zona sin participar en los festejos y, en definitiva, para la ciudadanía en general. El ciclo de encuentro se articula en cuatro reuniones. Hoy es la primera reunión en la que hablaremos del diagnóstico de los datos de 2019 del análisis de riesgos, que es la primera vez que se hace, un trabajo que quiero agradecer especialmente a la Brigada de Juegos y Espectáculos de Policía Foral y buscar puntos de encuentro entre el Gobierno foral y los ayuntamientos.